De Chino Bali Chino Yo Oiganó Chino Yo Rebelde Ozanó Rebelde Yo quisiera ser Chino Ay, lo cantamos Escucha Yo Me he hecho así Porque nadie me ha tratado Con amor Porque nadie me ha querido Nunca ir Yo Soy rebelde Porque siempre es sin razón Me negaron Todo aquello que pedí Y me dieron Su claventa y compresión Indopresión Este es el futuro del Perú Están en Guaylas En Guaylas están Pa' qué se meten con tonterías A ver, así, 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 así Así se baila, así se baila, carajo Eso Eso son chinopaneros netos Se vive en amor Se viva Hoy, ahora Yo Soy rebelde Porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido Porque nadie me ha querido Nunca ir Yo Soy rebelde Porque siempre es sin razón Me negaron Todo aquello que pedí Y me dieron solamente Incomprensión No quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Que es feliz Que quisiera dar Lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Cantar Y soñar Y reír Y sentir solamente amor Y cantar Y vivir Y sentir solamente amor Y seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando En vano Pretendes Regresar a mí A pedido de la peque Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Yo te lo di Mi amor Tú le diste toditito Y no va a ser Nada que la mitad fuera No, todo Para la peque En su vida Con mucho cariño ¡Salud, salud, bebé! ¡Los Uruguayos! De vano Pretendes ¡Bien! Nuestro amor murió Lo determinó Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Y un buen hermoso Yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé Si todo mi amor te di De una muerta que así está Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Y un buen hermoso Yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé Si todo mi amor te di Y un buen hermoso Así está Nuestro amor se terminó ¡Oiganos! ¡Oiganos! ¡Si no valí, sino yo! ¡La nueva banda! ¡Para ti Peque, tu día! ¡Que deseamos feliz cumpleaños! ¡Salud, salud Peque! ¡Y que viva la Santa! ¡Que viva! ¡Y que viva! ¡Nada más! ¡Pobre Piermitas! ¡Dulón, salud Peque, tu día! ¡Viva! ¡No, salud Peque! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué más pretende Regresar a mí? Nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te le di Tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé si todo mi amor te di? No me vuelvas que así estás Si te quise con el alma y mi vida yo te le di Tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé si todo mi amor te di? No me acuerdo que así estás, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te le di Tiempo hermoso yo perdí Para los uruguayos, mucho cariño Salud, salud, sin el ar, sin el ar Si te quise con el alma y mi vida yo te le di Tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé si todo mi amor te di? Mi alma muere, la casi está, nuestro amor se terminó Palín Palín Gracias, uruguayo Mejor dale tu botella, este... Perico Si o no Oiganlo, perdida Peque, tu canción Alá Sin el ar Peque Peque, escucha, escucha Y esto es... Perdida Oigan, Perrito, ¿y dónde están las solteritas? A ver, las solteras, las manos arriba Más mentirosas Como buenas Cuando me toque iría de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo ¡No! Deja la cosa, sé cómo se encuentra No te merece nunca una explicación ¡Y cómo dice! Yo nunca jamás A tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo En mi vida siempre volarás Como las hojas secas Perdida siempre vivirá Tu vida es un desierto Perdida siempre volarás Como las hojas secas Perdida siempre vivirá Tu vida es un desierto Si... Si ya me voy Oh... Lo volveré Oh... Los uruguayos con cariño Y hasta lo nada Con el cariño de siempre Para todos ustedes, ¿ah? Con el cariño y la humildad de siempre Chino Bali, Chino Yo Para toda la gente de Amarillo El triunfo La gente de Comas La gente de la Quinta de la Ute Para todos los amigos Cuando me toque iría de tu lado ¡Bien! No me pregunte nunca por qué me alejo Deja la cosa estar como se encuentra No te merece nunca No te merece nunca una explicación No me pregunte nunca por qué me alejo Ya nunca jamás A tu lado tendrás Alguien que te quiera Como yo En la vida siempre volarás Como las hojas secas En la vida siempre vivirá Tu vida es un desierto En la vida siempre volarás Como las hojas secas En la vida siempre vivirá Tu vida es un desierto Si 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 Ya me voy No 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 me merece ¡Eh! Pero el señor de los anillos Brodo ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Brodo Señor de los anillos Igualito Igualito en mi casa ¡Gózalo! Diente para ti, Peque ¡Feliz Cumpleaños Para ti Peque, oh Peque, deja de estar tumbando las cajas Para la gente de Roma, para los uruguayos, con mucho cariño Salud, salud Adiós Ahí la escucha